Todo empezó sobre las 21 horas. En los exteriores del hospital de la policía se escucharon los primeros disparos. La multitud entonces pugnó por entrar. La desenfrenada carrera entre las balas de ambos lados tenía como ambiental la música tocada con fusiles y pistolas. En la confusión empezaban a llegar los primeros heridos. Un compañero asistente de un canal colega ingresaba en brazos. La profusión de gas lacrimógeno lanzado por ambas partes afectaba a todos en el pasillo del hospital. Agachados y en medio de los hermanos que disparaban contra hermanos, civiles eran refugiados en las piezas para evitar que caigan víctimas de las balas. En el piso los policías detenidos eran sometidos por las fuerzas de élite de la propia institución y comandos del ejército. Entonces, a las puertas del pasillo donde el presidente y su escolta habían pasado todo el día. Los militares quisieron incluso que los comandos policiales que operaban con ellos se sometieran. Fuera, la balacera seguía estremeciendo a todos. En la parte posterior todo se preparaba para la salida del presidente. Y cuando todo estaba listo, una lluvia de balas sorprendió al presidente que abandonaba el hospital, con máscara antigases, chaleco antibalas y casco. La retirada en medio de incesante fuego. Un policía que protegía la salida del presidente murió en el enfrentamiento. En los pisos del hospital, en tanto, seguía el estruendo de las balas y los pacientes desde el suelo protegían su vida. En la calle, las huellas del enfrentamiento entre hermanos. Tras la intensa balacera y cuando todavía se escuchaban tiros en la lejanía, los civiles abandonaban el hospital de la policía. El recuento de heridos y de víctimas parte de otra historia. Daniel Montalvo, Gama Noticias.